El gobierno del estado que encabeza Carlos Joaquín mediante la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente colocarán estructuras antizargazo en puntos estratégicos para proteger y salvaguardar la belleza de las playas de Quintana Roo. En base al análisis de las corrientes marítimas no habrá modificación de corrientes, solo evitará el arribo de la macroalga que llega de manera excesiva a las costas del Caribe. Con la ayuda de embarcaciones convencionales pilotadas por profesionales y con remolcadoras operadas por capitanes con tripulación completa, se colocarán las estructuras deflectoras antizargazo. A su vez, biólogos marinos y oceanólogos estarán a bordo supervisando en todo momento los trabajos de instalación. Explicó al respecto Alfredo Arellano, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente. Los puntos donde se trabajará de primera instancia son Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Mahahual. Con este trabajo, Quintana Roo, en coordinación con los tres niveles de gobierno, se mantendrán limpias las playas para la preservación del ecosistema, brindando más y mejores oportunidades en beneficio del millón y medio de habitantes quintanarroenses, demostrando que unidos por Quintana Roo es posible avanzar.